El gobierno declaró servicio esencial el sector agaero comercial y los gremios irán a la justicia. Ahí la tenemos a Yusito González, tengo ganas de mudarme a la Quinta de Olivos, recién te lo contamos y tenés todos los detalles en Diario Show. Tres meses sin loa, los padres del niño solicitaron pericias psiquiátricas para la tía de Laudelina, la tía Laudelina, ¿se acuerdan Laudelina? Sí. Bueno, solicitaron peritajes psiquiátricos. Vaticano, el Papa Francisco recibió en la CGT lo que decías Mauri, conversando sobre la situación socioeconómica de la Argentina. Más tarde se reunió con la ministra de Capital Humano, Sandra Petobelo. Libertadores, el River de Gallardo buscará un buen resultado en Chile. Mati lo detallaba recién y mirá el título destacado. Cabellos salvajes, peluquerías en crisis y nuevas costumbres a raíz del incremento de los costos en los distintos productos de estética capilar. Se produjo un cambio de tendencia que afecta sensiblemente a los profesionales del rubro. Claro, mucha gente por ahí no se va a cortar el pelo, va a ser tintura, por ejemplo, es carísimo. Todo lo que es color y demás es bastante... Aguante en las canas. Es bastante caro. Williams quiere que Colapinto tenga un lugar en la Fórmula 1 en 2025. Esto es una bomba. Lo va a prestar, ¿no, Mati? Claro, quiere que corra en Sauber, que es uno de los equipos que tiene todavía indefinidas las plazas para el año que viene. ¿Y Sauber anda bien o...? No, pero la idea es que es un gran espaldarazo si Williams dice anda a correr ahí porque ya tiene ocupada las dos plazas el año que viene, pero pensando futuro. Es un votito de confianza. Sí. Presidente Perón, una mujer sin atención médica por el pésimo estado de las calles es el último tema del diario Crónica en su pie de etapa. Tenés más información en la web, aparte del diario, que es crónica.com.ar. ¡Gracias!